Las Invisibles es una serie de mujeres que cuentan historias, son mujeres que limpian en los hoteles, en un hotel, y cuentan la historia de cada una de ellas, digamos, de las protagonistas. Por supuesto, tienen sus sombras y sus luces, tienen sus lágrimas y sus risas, es un drama, a veces hay drama, a veces hay comedia, tiene sus momentos de suspense también, no el suspense de un thriller, sino el suspense de la vida en general, de la vida de uno mismo, que cuando estás muchas veces entre el filo de la navaja, que no sabes para qué sitio tirar, si para atrás o para adelante, no puedo contar mucho más, porque si cuento mucho más, entonces no la van a ver, y yo lo que quiero es que la vean, porque además llevo mucho tiempo sin hacer ficción, y por supuesto, pues tengo mucha ilusión que la vean, si os lo cuento todo, no vale. Mi personaje es una mujer con mucha fuerza, una mujer sufrida, una mujer que lleva 30 años casada, tiene una hija y un nieto, y luego va a tener historias varias dentro de ese hotel, que tampoco puedo desvelar. Mira, yo te puedo decir que llevaba muchísimo tiempo sin hacer ficción, me he encontrado con un equipo maravilloso, somos una familia, hay dos unidades y lo mismo en una que en otra, empezando desde el que enchufa el primer cable, hasta el que da la orden, que puede ser el director, como es Mena, o Marta, Joan, el director de fotografía, absolutamente todos, los cámaras, los que están en producción, los que están en maquillaje, en dirección, en vestuario, la verdad que yo no me puedo quejar, me están tratando maravillosamente bien, y sobre todo, yo venía con muchísima ilusión y mucho miedo, porque ya te digo que hacía muchos años que no hacía ficción, y me he dado cuenta que es algo que me gusta y que cuando se lleva aquí dentro es muy difícil echar atrás. Es como si estuvieras en un teatro, que en eso sí estoy ducha, pero sin gente que te aplauda. Es una serie sin trampa ni cartón, son las historias de mujeres de verdad. Yo soy una mujer, como te decía, con sus sombras y sus luces en este personaje, en Espe, que es mi personaje, pero las mismas luces y las sombras que puede tener Lolita Flores. A veces llora, a veces se ríe, a veces pega una regañina, a veces se la dan a ella, pero es una serie, ya te digo, que aunque sea ficción, tiene mucho de verdad. Es fresca, no se ha contado nunca la historia de estas mujeres, y es una historia que le va a sorprender a muchísima gente, porque cuando yo, que por mi profesión voy de hotel en hotel, de cama en cama, como aquel que dice, no se ve realmente el trabajo, cuando sales de la habitación, porque vas con prisas, porque tienes que hacer cosas, no se ve el trabajo que luego realizan estas personas. Ya no solamente porque te limpien la habitación, sino porque a veces se crea un vínculo con ellas que eso no ha salido a la luz.